¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de downlist y en el día de hoy vamos a buscar esos regalitos que tenemos por ahí pendientes y a ver qué misiones nos depara esto. Estuvimos haciendo un pequeño directito ahí de unas casi dos horitas, creo que llegamos más o menos. Sí, dos horitas, dos horitas y poco, viendo un poquito de todo lo nuevo, probando cosillas, viendo alguna build, estuvo bien, estuvo bien. Y el caso es que, claro, nada más entrar en el rasgue, no habían puesto todavía los regalos y no tuvimos la ocasión de poder buscarlos. En esta ocasión yo ya los he buscado, los he encontrado. Están bien, están facilillos, así que vamos con ello. Uno de ellos está aquí encima del barco. Aquí lo tenemos. Mira, ahí para que lo veáis bien, justito en el barco, lo cogeríamos. No hay descanso para los devotos y os necesitamos, estimados miembros. Durante este ciclo terminaremos lo que empezamos. El ritual se completará. Mostrar devoción por nuestros rituales. ¡Ok! Vale, vamos a ver el segundo regalillo que está muy cerca al final de este camino. Lo tendríamos encima de uno de los bidones. Ya está. Y sí, lo tenemos. Este es un llamamiento al aquelarre sanguinolento para la búsqueda de tierra fértil para nuestros frascos previos. Para nuestros... A ver, a ver, a ver, a ver, que te estás liando, que cosa mala. Empezamos de nuevo. Regalo curioso. Este es el llamamiento al aquelarre sanguinolento... Sanguinolento, sí, sí, sanguinolento. Se ha un lío perfecto para que busque tierra fértil entre nuestros fracasos previos. Libres de... Libres de la deuda... Oye, estoy... Que se me atraviesa la cosa. Libres de la deuda y de los insignificantes principios morales, corrigen nuestros errores y se aseguran de que el ritual llegue a fin en todas las islas fragmentadas. O sea, llegue a su fin... Bueno, lo habéis leído, ¿no? Ya está, que se me está liando la cosa. Venga, lo tenemos. ¡Lo tenemos! Tira, tira que hoy está sembrado. Está sembrado, manjete. Bueno, y vamos a hacer también, aparte de ver los regalos y ver las historias, también pues me imagino que haremos un pequeño repasillo de lo cual hice en el directo, pero ahora tranquilamente, grabado con calma, sin estar pendiente de mil cosas. Y vamos a ir revisando un poquito todo lo nuevo y lo iremos viendo poquito a poco, ¿vale? Y hablamos un poco de todo. Al principio ya sabéis que Daulet siempre está bastante bugueado, no daba las misiones de las recompensas y demás, pero bueno, ahora hablamos y tocamos el temita con todo eso. De momento, cogemos esto. Vale, tenemos el regalo de la noche. Ya has encontrado nuestros regalos, esperamos que te haya gustado, Slayer. Perfecto, eso significa que ya no va a haber más regalos, porque aún queda alguna cosilla más, pero bueno. Tenemos todos los regalos conseguidos. Una vez que consigues todos los regalos, la recompensa es de ocultismo emoji más mil rams. Ahí lo tenemos, con lo cual tenemos un emoji nuevo, el cual vamos a spamear ahora mismo. Y luego, bueno, si habéis visto el directo de ayer, si no ya sabéis que lo tenéis en el canal resubido, pues vamos cogiendo misiones que tenemos. El mundo se acabará cuando rechinen los dientes. No, rechinen los dientes, que el mundo se acaba, ya lo sabéis. Y bueno, recoge 50 reactivos recolectables. ¿Reactivos recolectables? ¿500? ¿Reactivos recolectables? Espérate porque ahí me acabas de pillar. Bueno, ahora buscamos qué es. Inflige 300 cada daño principal, en vez de con un farol, en reactivos recolectables, yo me imagino que serán ingredientes, pero bueno, nunca se sabe. Entrega RAM, 7500, y ya está, ¿vale? Y esto nos va a dar una hueca sonriente, que es un pequeño farol. Bueno, ya veremos qué tal es. Y luego también ponemos otro de los rumores. Llegada de los ocultos. Recordad que cuando completamos todos los regalos, se nos activan una serie de misiones, que son estos rumores. Que a su vez es lo que nos dan más cosillos. Gesta de los ocultos. ¿El gesto no lo habían dado ya? ¿O eso me lo he inventado yo? No lo sé. Bueno, interrumpe, vamos a lo que sabemos realmente. Interrumpe a un Behemoth radiante en una ocasión. Inflige 5k de daño principal a Behemoth radiante. Entrega 1000 rams, perfecto. Y el abrigo de la oscuridad. Caza 20 Behemoth en el santuario que pruscular. Y nos darían un título y la cabeza de los... Uh, esto me mola, ¿ves? Pase de evento simpatizante a los ocultos. Y supuestamente nos dan... Bueno, o un pase de evento o la skin de la cabeza más el pase. No lo sé. Lo mejor es un pase de evento en el cual nos dan un traje de los Assassin. No lo sabemos. Pero tengo... Caza 20 Behemoth en el santuario que pruscular. Me voy a poner a ello ahora mismo. Vale, pues cogemos estas tres. Pum, pum. Entiendo, ok. Perfecto. Y tenemos las tres misiones. Vale, antes de empezar a hacer las misiones y mostrarlas, vamos por partes. Tenemos un emoji, ¿no? Venga, aquí hoy con calma. Hoy de relax. Vamos tranquilitos. Tenemos un emoji. Lo tenemos por aquí. Oh, aquí lo tenemos. ¿Por cuál le pongo? Por yo que sé. Venga, por este. Emoji. Asignar ranura. Tengo que cambiar emojis. Tengo muchos que todavía no he puesto ni he utilizado. Qué locura. Algunos ni sé que tengo. Venga, por el perrete. A ver, asignar ranura. Esta. Bueno, ¿me estás tomando el pelo o qué? Gracias. Ahora. Las cosas de dobles. Vale, entonces yo lo hago así. Quieto. Emoji rápido. Esto por aquí. Le damos. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Pues ya está. El emoji. No hay mucho más. A ver, teníamos. Voy a ir recordando un poco todo lo que se ha venido en estos cambios. ¿Vale? Tenemos las nuevas células. Tenemos, por ejemplo, el sistema. Si atino a la tecla, perfecto. Tenemos el nuevo sistema de misiones. ¿Vale? El nuevo sistema de misiones. Que sería este en concreto. En los cuales nos van a venir semanales. Como ya explico en el juego. O sea, en el juego, en el vídeo del parche 1.8. ¿Vale? Aquí lo explicamos todo. En el directo lo vimos más a fondo. Y aquí simplemente hago un pequeño resumen. ¿Vale? Las misiones diarias son diferentes para todos vosotros. Pero las misiones semanales tienen que ser iguales. Al principio hay un pequeño error de que las monedas no se estarán acumulando. No sé si la habrán corregido ya o no. Te lo digo ahora mismo. No. ¿Vale? No se están acumulando. No están dando las recompensas de las misiones. ¿De acuerdo? Veis que ya aquí tengo completado 400, 400, 400, 400. Con lo cual ya me deberían de haber dado. O he gastado en armas. ¿He pillado las armas? Ah, sí. Vale. Que he pillado un arma. No he dicho nada. Pues se supone que ya las tenéis todas. ¿Vale? Me he venido arriba. Pero al principio sí que es cierto que había un pequeño problemita. En el cual pues no daban las recompensas. Pero bueno. Quitando eso vamos a la semana número 2. La semana número 2 se va a desbloquear en 6 días. ¿Significa esto que la semana número 1 van a desaparecer como hacían antes las semanales? No. Lo que vamos a hacer ahora es aguantar toda la serie de misiones según se vaya desbloqueando. Puedes hacerla en el orden que quieras. Desde la semana 1. Puedes completarla de la semana 12 si la tienes desbloqueada. Volver a hacer uno de la semana 1. Y así ir completándolo sucesivamente hasta que acabe la temporada en 83 días. En el cual desaparecerán todas las misiones. Con lo cual está muy bien. Porque aunque sean misiones tediosas, largas o cosas que no te apetezca hacer o no puedas hacer en esa semana. No pasa nada porque la vas a seguir manteniendo. Con lo cual está worth it. Está muy bien. Vale. Y a partir de eso. Pues bueno. Las misiones que hemos ido cogiendo ahora y demás. Que ya está. Poco más se habla de esto. Vale. Más cosillas. El tema de las células. El tema de las células. Pues bueno. Ha habido un reworking. Más que un reworking. Ha habido una reorganización. Como ya os expliqué en el patch de la 1.8. Y ya sabéis cuáles. Ahí os especifico cuáles son las que han cambiado en un sitio y en otro. Nos cambian el icono de la de... Bueno. La que ahora se llama celeridad. Vale. Vamos a empezar a cambiarle todo su nombre concreto para ir acostumbrándonos. Celeridad. Le cambian el icono. Y bueno. Pues los cambios que van haciendo. Así que ahora va a ir poniendo builds. Para que bueno. Pues que la gente se vaya acostumbrando un poquito. Vale. Ya os digo. Estoy resumiendo. No me estoy metiendo mucho en el tema. Ya sabéis. Para activar el banco de experiencia. Tenéis que veniros a la senda del slayer. Y justo aquí abajo. Vale. No sé si recuerdo que eran 70-70 méritos de ambos. Y no sé si eran build rams. Y con eso los desbloqueas. Si no recuerdo mal. Era así la historia. Y ya está. Y poquito más. Creo que no había muchos más cambios. O combinaciones y demás. Así que yo ahora me voy a meter tranquilamente. A darle caña a estas misiones. Y vamos a ir viendo que nos dan. Bueno. 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 Tras pasar un buen rato por las islas. Dándole cañita y demás. He comprobado varias cosas. Y las comparto con vosotros. Para que las vayamos viendo. En primer lugar. El completar misiones. Teniendo el arma ya nivel 20. Solo para acumular la banca de experiencia. No sirve para nada. Vale. No. Actualmente no te acumula la experiencia. El día de ayer sí. Hoy no. Cosas de daules. Luego. Otra cosilla más. Hay misiones buggeadas. Vale. Hay misiones buggeadas. Porque estos daules. Y daules buggecitos. Es así. En primer lugar. Tenemos buggeado. Os explico. De las que acabamos de coger. Bien. La de recoger 500 reactivos. Está bien. Como veis. Va furulando y demás. 300k de daño. Esta está bien. Vale. En general. Luego. Pero te vienes a esta. A la de. Interrumpe un BGMU radiante. No funciona. Inflige 5k de daño principal. A un BGMU radiante. No funciona. Al menos a mí. No me funciona. Vale. Para mí está completamente buggeado. Daules ha hecho un comunicado. Diciendo que está. Ya saben que hay muchos errores. Muchos tal. Que los comuniquemos. Y toda la historia. Y que siguen con ellos. Vale. Así que. Bueno. A partir de ahí. Los que tengo rumores todavía. Acumulados aquí. En el tiempo. Por poriones. Bueno. Da igual. Dicho todo eso. Por ejemplo. Reforja una de tus armas. Al máximo de experiencia. Asegurada. Que sería la pica. Que ayer ya la dejé. Con la pica. Todo reforjado y todo. Para grabarlo en el capítulo de hoy. Pero que. Por lo que sea. Pues se me han quitado un poco de experiencia. Pues no pasa nada. Vamos a coger uno de esto. Ya lo tenemos aquí. Dice. Pues no pasa nada. Cogemos y venimos. Vale. Hay que completar la esta. Ya tengo. Como veis. Abajo del todo. Sí. Vale. Allí abajo. Allí abajo. Como veis. Debajo de mi muñeco. Tengo el nivel 20 de arma. Y 3500 de puntos asegurados. Así que vamos a reforjar el arma. Esta en concreto. 3500. Pum pum. Le damos cañita. Ahí de la buena y baratita. Y tenemos nuestro corazoncito. Y veremos con esos 3500. Hasta que nivel nos sube. Hasta nivel 6. Se nos comentó. Se nos rumoreó. Que podíamos llegar a un máximo de nivel 10. Pero no. Finalmente es nivel 6. Por lo menos la cantidad asegurada. A partir de ahí. Ya va siendo otras cosas. Como ya hemos completado esto. Me pone que ya puedo completar. Ah vale. Que ya puedo desbloquear aquí. De la reforja. Pues venga. Para hacer un poquito más de daño. Ahí no está mal. Venga. Vamos ahí. Haciendo el. No sé lo que daba realmente la pica. ¿Qué daba la pica? La pica da 3% de daño hiriente. Está muy bien. Está muy bien. Vale. A ver. Teníamos que aquí. Vamos a entregarla. Aquí a la maestra cicatriz. Vale. Sigue entrenando Slayer. Trata. Reforjamos. Notas méritos de exploración. Muy bien. 58 de exploración. Necesito colocarme bien y bien. Y ya estaría. ¿No? Actualmente no hay más misiones de este estilo. Vale. Vamos a completar una de las. De las cuales son. A ver. ¿Cuál es la que tengo? Vale. La de Abril de la Escuridad. Caza 20 Begemuth. De Santuario Quepuscular. Está. Vesir cazando. No tiene mucho más misterio. Y vamos a que nos den la recompensita. Vamos a por ella. Tucu. 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 Se nota aquí la gente que viene, eh. Como se nota aquí la gente que viene. Vale. Ya la tenemos. Completamos. Nos da el título. Y vamos a ver que se nos desbloquea en esta parte. Vale. Pase de evento. Y título del personaje. Vale. Sanquinario. Ahí lo tenemos. Vale. Entonces. Ahora es cuando nos venimos aquí. Cambiar pase de cacería activo. Nos venimos al simpatizante de los ocultos. Desbloqueamos gratis. Te damos la bienvenida al rebaño. Abre los ojos a los ocultos. Y canjeamos. Gracias por tu compra. De nada, crack. Mientras que sea gratis. La que tú quieras. La marcamos como activo. Y vamos a echarle un vistacillo, ¿no? Esto no. Aquí la tenemos. Bueno. Pues básicamente van a ser 15 niveles. Sí. 15 niveles. Y al final del todo. Pues bueno. Nos van a dar la skin. Bueno. La máscara de los ocultos. Las ataduras de perdiz. De los ocultos. Que será lo que viene a ser la pechera. Los brazos. Que son las vendas. Y luego a su vez. Pues los pies. Los pies. Los piesesitos. ¿No? Los piesesitos. Para tenerlos. Y ya tendríamos. Pues bueno. Yo creo que lo más interesante de aquí. Sin ningún tipo de duda. Lo que viene a ser la máscara. Así que bastante nice. Bastante worth it. Ok. Bueno. Y por esto sería todo hoy. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Cuando Daules. Desbugue todo. ¿Ya dan las recompensas o no? Comprémoslo una vez más. Misiones, recompensas. No. Tengo que ir aquí. A la provisión de recompensas. 1500. Sí. Vale. Por lo menos lo de las misiones ya lo están dando. Así que nice. Nice por ellos. 1500. Uh. Ya casi me puedo comprar la mascarita. Eh. Y irme ahí al rollo pollo. Bueno. Igual. Lo he dejado por aquí. Lo he dicho. Pero os ha gustado. Y nos vemos con más. Adiós. Chao. Chao.